Su costado de vida familiar, pero también su pasado picarón. Y las mujeres se sienten también identificadas con Franchella porque es una comicidad que no las ofende. Entre los incontables protagónicos que realizó Franchella sobresalen ciertos hitos que marcaron su trayectoria. En televisión, de Carnes Somos, La Familia Benvenuto, Naranja y Media, Ponea Franchella y Casado con Hijos. El otro día, haciendo la película esta que se llama Las de Mojones, fue Rudy Cursi, esta última película que hice para México. Soy representante de talentos. Ah, pues acá hay mucho talento. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Como el cubo de los hermanos. Ellos me piden como un currículum, ¿no? Año por año en cine, año por año en teatro, año por año en televisión. Cuando lo vi, me quedé y digo, guau, cuánto que la ocurre, cuántas cosas que hice, qué barullo que hice con esta profesión que amé tanto. Franchella no había conocido, sin embargo, su último gran desafío, la comedia musical, en la que se destacó a través de los productores y el joven Frankenstein. Después de haber hecho productores, entré en una comedia musical, cantar, bailar, actuar. Muchos me decían, ¿para qué te la jugaste? Está todo bien. ¿Por qué corriste el riesgo de que no te salga bien? Y ahora me sumé a la segunda y más difícil que la primera. Con el joven Frankenstein. Con el joven Frankenstein. Estoy feliz. ¿Tuviste mucho prejuicio, digamos, para decidir ponerte a cantar, a bailar con el joven Frankenstein? ¿Te costó mucho eso? El prejuicio no, el prejuicio, o sea, yo tenía miedo, más que prejuicio. Yo tenía un miedo cuando me dijeron cantar, digo, es imposible, yo no puedo armar una frase o entonar. Pero, como todo lo que encargo yo, lo encargo con mucho, mucho rigor. Todos los días con un profesor fue difícil. Laburé mucho, no quise que nada quede librado al azar o al que sea lo que diga. No, no. Quería llegar como si fuera a caminar. Y lo fui logrando. ¿Cómo es el humor en la Argentina? Y acá lo que más pega es la picardía, ¿no? La complicidad, la entrelínea. A mí el humor, demasiado de subrayar o tanto no me gusta. Me gusta el humor más sutil, el del pequeño gesto, el de la pausa, el del silencio. Ese es el humor que a mí me demuele. Vamos a poner dos características. Amé a Alberto Sordi con locura, pero amé a Peter Seller con locura. Peter Seller fue austero, económico, no hacía una de más. Y este era el humor gestual, no paraba. Pero los dos me cautivaban. A la argentina también le gusta el humor repetitivo, ¿no? Creo que tiene que ver con el sonido. Alargando una vocal para decir lo mismo. Yo digo, es una nena. Entiendo, es una nena. Arturo, ¿no te parece que Yuli está bastante grandecita para ser tan cariñosa? Ay, por Dios, Eleonor. Si es una nena... ¿Qué sé yo? ¿A comerla? ¿Cómo te quiero? Te quiero. Como que el deseo está subrayado así y creo que no es con pequeñas dosis, sino tomalo todo. Marco, ¿qué te pasa? Ah, se me mezcló la puta. Ahora es raro, ¿no? Porque el humor, el chiste, justamente funciona con la sorpresa. Y sin embargo, el remate es, ¿eh? Sí, sí, lo piden de gocea. Es como que la reiteración... Pero desde todo... ¿Te acuerdas el... no sé, el Hola Mami de Luis Albinoni, que estaban esperando que digan, Hola Mami, o cositas que... Éramos tan pobres. Éramos tan pobres. ¿Cómo voy a salir yo a la calle así? ¿Usted saldría a la calle con las manos? Sí, éramos tan pobres. Pero ahí te incomoda en algún punto, pero sos un virtual sucesor de Alberto Almeida en muchas cosas, ¿no? No, muéstrame no porque estás tocando a un mito maravilloso, el gran bufo de la Argentina. Yo creo que estoy cerca porque al fallecer él, la gente quedó ávida de un referente del humor. Alguien que le despierte una carcajada como él lo hacía. Como que reemplazo ese lugar, que para mí es intocable. Era uno de los que más me gustaba. Nunca pude tener chance de trabajar con él, de hacer algo. Sí con Minguito, pero no con Olmedo. Este tipo está completamente loco. ¿Qué pasa? ¿Vos sabés lo que me acaba de pedir? ¿No? Una araña. ¿Una araña? Sí, una araña. Ahí hay unas cucarachas. Quizás uno de los rasgos fundamentales que emparentan a Guisermo Franchella con Alberto Olmedo es su gran capacidad para la improvisación, o como se le llama en la jerga televisiva, el morcilleo. El tema del morcilleo es también muy inherente al género humorístico. Porque por ahí la gente disfruta de eso que parece que está fuera del libreto. Si se morcillea y es mejor que lo que se dice, es bienvenido. Pero a veces se morcillea y conspira con el texto. Porque si vos estás esperando algo que yo te tenga que decir que es un pie determinado y yo lo aderezo, causa gracia, pero después cuando me tenés que responder que era medio lavado, alguien tiene que venir y decir, guarda que nos estamos yendo. A veces le gustaba irse un poquito y después volvía y te daba el pie. Le da más frescura, pero repito, hay que saberlo utilizar bien. Y el tema de la tentada, que también hace un rato te referías. Si la risa es genuina, la gente lo agradece. A veces también te das cuenta y se les ve en los hilos que es provocada. Y eso es un horror. Es un arma de doble filo. Primero porque el espectador, si entendió por qué estás tentado, es maravilloso. Ahora, si no entiende que te estás riendo y de qué se ríen, qué pasa, se siente afuera. ¡Hatá de abajo! ¡No! ¡Y qué te dejo que vos! ¡Yes! Protagonizaste en el cine argentino cantidades de éxitos de público, pero por el otro lado, muchas de esas películas entraban dentro de... eran muy desnostadas por la crítica. Si vos me hablás de Bañeros, Exterminator, capaz que se hacían menos semanas, no había tanta producción, es verdad. Pero no con que se desvalorice el fenómeno que ocurría. Porque eso es un fenómeno. Que la gente rompía los cines para entrar, algo pasaba, algo se generaba. ¿Le ponemos una mano encima? Vamos ahora. Cualquier cosa avise. Estamos a sus órdenes. ¡Vamos, rajemos! Yo hablo en la etapa posterior, la que fue un argentino en Nueva York, papá es un ídolo, donde ahí la calidad era superlativa. Si el contenido no te gustaba, bueno, qué sé yo. ¿Tenés miedo de que nos caigamos? No, hijito, por favor. No, mi amor, al contrario, te agarro la manito porque te quiero, porque es emocionante volar. Sí, papá, estás cagado de miedo. Ahora, si no comulgas con los contenidos, porque los contenidos tienen que ser para 14 personas y de golpe va un festival, bueno, en eso no comulgas. Claro, hablás del prejuicio que hay un poco a veces con el actor cómico que parece menos que el actor dramático. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que hay esa...? Siempre fue minimizado, en los premios. Mejor actor de comedia, mejor actor. ¿Qué es eso? Es como irrisorio. Pero toda la vida fue así. ¿Por qué crees que el drama tiene más prestigio? Siento que por ahí es más difícil a veces hacer reír que hacer llorar, ¿no? A veces, siempre. Creo que tiene que ver puntualmente con que lo dramático tiene como otro peso y sienten como... Una soledadidad. Claro. El no acting o la nada era... Mirá, qué buen actor. Era nada, era la cara inerte. Un baldeario en invierno, blanco y negro, la cámara que no se mueve. Claro, la pausa del actor, 4 horas 10 a 100, y yo, ¿pero qué es esto? Y de golpe vos lees encomiable laborio, o es muy fuerte, te termina causando gracia. ¿Estás prendiendo la crítica? Nada, nada, pero me la leo, no puedo ser hipócrita. Como ellos que dicen, no, no leí, salió linda. O lo que te dice, hicimos 32, ¿es bueno eso? ¿Cómo es bueno? Es loco, estamos personas. No, yo vivo el rating como lo vive cualquiera. O sea, me encanta que te den encendido, me encanta que la labor que uno realice la cuestione favorablemente. ¿Cómo sentís cuando vos ya tenés una carrera como la que tenés consagrada, la televisión empieza a cambiar, empieza a ponerse áspera, empieza la competencia, y bueno, vos estás en medio de ese mar encrespado, ¿no? Con tu producto que va, que viene, y si no va bien, te endozan a vos eso, ¿no? Me pasó siempre, me pasó siempre. Ahora está más cruel, ahora están como locos con el minuto a minuto, pero con el cambio de horario, el cambio de día, toda la vida me pasó. En la época de Gustavo Yank, que la vi, yo la padecía, y de golpe que te decían que estabas en la planta, si hacías tanto encendido, si no hacías, te cambiaban de horario y los paren un poco. Y eso me fue alejando un poco de la tele. La empecé a no disfrutar, y ahora también pasa lo mismo. Yo lo que viví con naranja y media, con casados, con hijos, que yo creí que ahora iba a estar más tranquilo. Igual. ¿Qué le pasó a la tele? Porque de pronto toda la televisión está transitada por una cosa más bien áspera, de chimento, de procacidad. ¿Qué le pasó a tu paración? Hay que separar. Si es comparado con los contenidos de aquella época, y los ritmos de aquella época, la vida cambió mucho. Yo te decía, veía a Biondi o veía a Falcón. Yo creo que con esos ritmos voy a durar un día un programa. Yo le decía a mi papá, me aburre, me miraba, me decía, jodete. A mí mi hijo, cuando era chiquito, me decía, me aburre, hay que hacer algo. Una casa de fin de semana, hay que salir a la calle, hay que hacer algo. Por favor. Toda esta locura, que los juegos, que te hablan, que te ponen la cara, están metidos. Hoy dale un programa. ¡Gracias!